miren gentes y casi me muero de una lombra y mi hermano lo agarraba en la mano y me daba miedo siempre una cosa que aquí estamos vamos a enseñar lo que lo vamos a hacer ahora voy a moverse porque se va moviendo pobrecita vamos para la cabeza escapaste albaca vamos a ver este otro para acá lo quiero tocar esa miren ahí sabe miren vamos a echar agüita ahí no se dice la lumbre miren miren y ahora son miren miren que era son miren vamos a bajarle para acá, me quiere enseñar otra cosita miren este precioso que tan bonito, bonita, bonita y este miren, los comerán, bueno para mañana la gallina, ya comieron preciosos, dios mío me tengo que ir a bañar miren, me sacé la mano, que sucio te pasó precioso no voy por acá ay, 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 ay ay, ay